¿Qué tal? Cordial saludo, bienvenidos a una emisión más. El equipo de producción y de periodistas de CCM Noticias está listo con toda la información más relevante. Por unidad de la vereda Santa Cruz alerta sobre el pésimo estado de su vía principal. En Emilio Botero están inconformes por los avalúos de los predios donde se hará el Vox Colbert. Aumentará el pie de fuerza este fin de semana. Las autoridades entregan recomendaciones. La celebración de Halloween, una oportunidad para el comercio del municipio. Hasta cuatro salarios mínimos ofrecen en la alcaldía por la captura de estos ladrones. Alcaldes del oriente firman acuerdo de voluntades para la conformación del Consejo Regional de Gestión del Riesgo. Colegio Industrial Simona Duque celebró 60 años de vida institucional. Agentes de tránsito del oriente conformaron la mesa de educación vial. Alcalde realizará cambios en gabinete municipal. Todo está listo para los festivales de trova y tango de este fin de semana. Sembrarán 5.000 árboles más en la cuchilla de los cedros. En deportes, joven Marinillo fue convocado a la Selección Colombia de Fútbol de Salón. Marinillo recibió el circuito departamental de tenis de mesa. Real Fútbol Sala lidera la Liguilla de Oriente. Catalina Usme, nominada a mejor jugadora del mundo. Néstor Duque, competirá en el cañón del Chicamocha. Y Saray Castaño viaja a México con la Selección Colombia de ajedrez. Marinillo completa 59 días sin muertes por COVID-19. Y un festival de caricatura regional busca concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. Los habitantes de la vereda Santa Cruz están cansados de pedir ayuda por las pésimas condiciones de la vía que han empeorado con el invierno y que les ha impedido sacar sus cultivos al mercado. Habitantes de la vereda Santa Cruz están cansados de pedir ayuda para el arreglo de la carretera de acceso, pues con el aumento de las lluvias su estado empeora. Ya no hay por dónde sacar los cultivos. Ya no hay por dónde sacar los cultivos porque la carretera está pésima. Ya inclusive en la tienda ya dijeron los que traen la mercancía que no van a traer más mercancía porque no hay carretera para andar. La misma comunidad ha tenido que buscar recursos y hacer convites para arreglar tramos de la vía, pues ya ni los buses quieren pasar por ahí. No tenemos por dónde sacar la carga ya. Todo acabado y ya los carros ya no quieren subir por acá. Ya uno tiene un viaje para alzar y por acá no se meten. Entonces, ¿cómo les toca hacer cuando van a sacar los...? No, pues horrible, casi que estamos bregando con los escombros, bregando a llenar por ahí huecos para poder sacar algo de carga. Estamos perjudicados del todo. La buceta a veces se queda ahí atascada y se devuelve de ahí porque no puede. Dijo el muchacho aquel día que casi que se voltea. Ahora esa subida de don Manolo, eso la vez pasada estaba pésima. Desesperados hacen un llamado a la administración municipal para que les den una mano ante la preocupante situación que los afecta a ellos y a su economía. Desde CCM Noticias estaremos pendientes de la respuesta de la entidad encargada. Las obras del Vox Colbert de la Quebradita de Occidente implican la demolición de varias viviendas. Sus dueños expresan preocupación por supuestas irregularidades en el avalúo de los predios. El Vox Colbert de la Quebradita de Occidente promete acabar con el problema de las inundaciones en el barrio Emilio Botero. Sin embargo, su construcción implica la demolición de varios predios construidos en zona de alto riesgo, por lo que sus habitantes expresan preocupación por su futuro. Nosotros llevamos con la alcaldía más o menos un año en conversaciones. Realmente en un inicio nos abordaron e hicieron una audiencia donde nos informaban que las propiedades iban a estar en esta obra pública y que por lo tanto pues digamos que iba a haber un proceso, una negociación con nosotros, ¿cierto? Eso pues digamos que fue más o menos en octubre o septiembre del año pasado, ¿cierto? Han habido pues varias conversaciones, varias reuniones donde nos han explicado como todo el tema. Entendemos que se ha dilatado pues por variables que para la alcaldía es complejo, ¿cierto? Nosotros pues estábamos muy ansiosos con el tema pero ya pues ahorita en octubre 11 nos entregaron la resolución con la oferta de compra. Estos predios de privados deben ser adquiridos por la administración municipal. Sin embargo, los propietarios no están de acuerdo con el avalúo que se realizó para la compra de sus viviendas. La administración de la alcaldía nos presentó unas propuestas, ¿cierto? Realmente muy desfavorables para nosotros. Más que todo digamos ellos se basan es como en el criterio y la lógica de la constitución o del Estado, más no se le brinda como un beneficio o unas garantías a los ciudadanos. Con los precios que nos ofertan no vamos a poder comprar una vivienda pues como con las mismas características. Entonces pues digamos que nuestro llamado es a la alcaldía para que pues la negociación se haga, se realice en términos justos. Nosotros contratamos por nuestra cuenta también un avaluador para que observara y analizara pues el tema. Avalúo que ya fue presentado la alcaldía y también con una carta de objeciones donde validamos como los puntos en los que no estábamos de acuerdo. Nosotros pues hacemos un llamado a la alcaldía que por favor esta negociación se haga en términos justos porque nuestro interés no es obstaculizar la construcción. Si bien los propietarios cuentan con todos los papeles en regla, esa zona está conocida como de alto riesgo por el paso de la quebrada. Para la celebración de Halloween y el puente festivo el municipio de Marinilla prepara el dispositivo de seguridad. Además entrega recomendaciones para vivir en sana convivencia estas festividades. Para este 31 de octubre las autoridades hacen una serie de recomendaciones y así garantizar la buena convivencia. Padres de familia, acudientes, tutores. ¿Qué es lo importante? Que no descuidemos a nuestros niños y niñas. Verifiquemos, acompañémoslos, el tema de los dulces, a quién se los reciben, no descuidarlos ese día. También está prohibido arrojar harina como parte de la celebración. Se ha vuelto una costumbre que muchas personas utilicen la harina en este día. Eso es un comportamiento contrario a la convivencia. No se vayan a poner un comparendo que está estipulado en la ley 1801 con un ejercicio que no es permitido porque es incurrir en el derecho que tiene el otro. Entonces, respetemos. Asegura que habrá presencia de la policía en las calles y pedirán aumento del pie de fuerza para estos días. Hemos solicitado refuerzos. Estamos coordinando con el Ejercol, o sea, con Juan del Corral, con la Policía Nacional. Estamos tratando de que estén los carabineros en la medida de lo posible y con una policía dispuesta a atender los requerimientos, pero sobre todo hacer el acompañamiento en un puente festivo con Halloween, que vamos a suponer que tenemos mucha influencia de público. Otra de las recomendaciones es moderar la ingesta de licor y verificar la procedencia de los dulces para evitar afectaciones a la salud. Y en estas fechas hay un aliciente para el comercio, debido a que muchas personas compran sus elementos para disfrazarse. Además, es una buena época para los fotógrafos del municipio. Después de un año complicado, los comerciantes ponen sus esperanzas en la celebración de Halloween para continuar reactivándose exitosamente. Desde que nos dejen trabajar, todo está súper bien. Y más en el Día del Niño, que es donde el comercio se mueve absolutamente todo. Con precios que van desde los 30 mil pesos, los disfraces más buscados son los de superhéroes y superheroínas para los niños y niñas. Además de las típicas máscaras y pelucas para los más grandes. Desde que empieza el 1 de octubre se empieza a surtir lo que es de disfraz, porque como solo es un día, eso es todo un mes en venta, pero solo es un día que se disfraza a la gente. La industria de la fotografía también tiene las pilas puestas para esta celebración. La idea sí es como eso, incentivar como esa partecita a los niños. Todos los años, llevo 30 años acá en Marinilla funcionando con la fotografía y una forma como de incentivar o hacerles el día como más ameno a los niños es montar un escenario y tomarles las foticos del Halloween. Este festejo es un momento perfecto para celebrar con los niños y niñas y de paso ayudar con la reactivación económica de nuestros comerciantes. Y en video quedó registrado un hurto cometido el pasado 25 de octubre en la calle 27A. Allí llegaron dos sujetos en una motocicleta e intimidaron a las personas que estaban en un paradero de buses y les quitaron sus pertenencias. Luego de la denuncia ciudadana, la Fiscalía de Marinilla identificó a los implicados por medio de cámaras de seguridad, quienes serían habitantes del municipio y que no han sido capturados. Hasta cuatro salarios mínimos de recompensa ofreció la Alcaldía de Marinilla para individualizar delincuentes dedicados al hurto. Quienes tengan información pueden contactarse con el Comando de Policía. En la Asamblea Concornare, los alcaldes de los municipios del Oriente y Nordeste firmaron un acuerdo de voluntades para la creación del Consejo Regional de Gestión del Riesgo de Desastres. Con la presencia de alcaldes del Oriente y Nordeste antioqueños, se dio paso a la creación del Consejo Regional de Gestión del Riesgo de Desastres. Es una figura que nos permite la Ley 1523 del 2012 como una instancia de trabajo, de articulación, de fortalecimiento de recursos, de capacidades, de conocimiento, de respuestas en los eventos de riesgo que se presenten en la región. Esta entidad busca que los municipios generen estrategias de prevención y acción ante los posibles desastres que se presenten. Como Sistema Nacional de Gestión del Riesgo trabajamos a la escala de municipio inicialmente con sus consejos municipales de gestión de riesgo. De ahí pasa a un segundo nivel que sería el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo a cargo de la Gobernación y en el caso puntual de Antioquia del Dagran y en caso de que se supere esta capacidad de respuesta o de atención pues se sube al nivel nacional con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, ya lo que buscamos es vincular también a las corporaciones autónomas y en el caso tener un paso intermedio entre lo municipal y lo departamental para tener un consejo regional o territorial de gestión de riesgos. El director del Dagran también recalcó la importancia de la prevención individual y comunitaria para evitar calamidades en esta ola invernal. Durante esta semana la institución educativa técnico-industrial Simona Duque celebró su aniversario número 60. Por medio de un acto protocolario y un desfile conmemoró esta importante fecha para una de las instituciones más grandes del municipio. Con un desfile y un acto cultural se realizó el festejo de los 60 años del Colegio de la Industrial Simona Duque. Cientos de personas se congregaron para este aniversario de vida institucional. El día de hoy pues iniciamos con Alborada, que fue todo un éxito. Esperábamos poquitos alumnos, pero se nos llenaron dos cuadras de estudiantes, entonces, viendo que todos están vinculados a esta actividad muy propicia para ellos. Hoy en el desfile, como ustedes lo pueden observar, es una actividad donde participó la mayoría del colegio. Para mí es un honor pertenecer a esa institución donde tenemos toda clase de estudiantes para todos, lo tenemos para todos. En esta celebración, el rector informó que repotenciarán la parte de la enseñanza técnica y así consolidarse como una de las más importantes instituciones en la región. 60 años de aporte a la construcción de toda una ciudadanía, de la marinilla que nos soñamos, que queremos y que construimos todos los días. Las autoridades y artistas también acompañaron el acto protocolario. Un orgullo, es la historia, pero además es la identidad de una institución grande que ha formado desde la técnica, desde la laboriosidad. Yo soy el resultado de ese bachillerato que recibí de los profesores, de los maestros. Para mí es un honor muy grande. Marinilla está de fiesta y estos 60 años son apenas el resultado de todo aquello que constituye la grandeza de nuestra ciudad, que se teje con letras de oro y que, por supuesto, se escribe con ed educación. CCM Televisión felicita a esta comunidad educativa que lleva seis décadas sirviendo y formando a distintas generaciones de marinilla. El marinilla se celebró la Semana de la Movilidad por medio de eventos culturales, pedagógicos y recreativos que buscan generar conciencia sobre la importancia de la educación vial. Con eventos en las calles e instituciones educativas, los agentes de tránsito y funcionarios de la Secretaría de Movilidad se han desplazado por todo el municipio esta semana. Vamos a encontrar diferentes actividades, entre ellas la que se está desarrollando en este momento, que es MEBOR, la Mesa de Seguridad Vial del Oriente, que está conformada por varios municipios del oriente en pro de la movilidad de una región como tal. Adicional a eso, vamos a encontrar la toma a las diferentes instituciones, la toma a la peatonar que la vamos a realizar con patrulleritos. En estos momentos se está desarrollando el carrusel con niños del CDI de diferentes centros educativos infantiles en el parque. También se realizaron actividades con motociclistas, peatones y conductores de transporte público para crear conciencia sobre sus roles en la vía. Toda esta semana vamos a tener diversas actividades donde vamos a intervenir el transporte público, yendo a sus diferentes acopios a capacitar sobre normas, seguridad vial, señales y sobre los comportamientos en la vía y cómo ser benévolos con los peatones también en la vía para que ellos puedan transitar y tener su paso seguro. También vamos a desarrollar una actividad muy importante que es el foro de educación vial con los maestros de las diferentes entidades de las instituciones educativas del municipio. La clausura se realizará este domingo 31 de octubre con una ciclovía entre las calles 28 y 27A para integrar a las familias marinillas. Y en el marco de esta celebración se realizó la instalación de la Mesa de Educación Vial del Oriente con presencia de diferentes agentes de tránsito de los diferentes municipios de la región. En el marco de la Semana de la Movilidad se realizó el primer encuentro de la Mesa de Educación Vial del Oriente Antioqueño. Nosotros sabemos que la problemática de movilidad no es solo de un municipio, es una problemática que se encuentra en nuestra región como tal, ya que como sabemos es una región que es muy visitada, es un tema muy turístico. Entonces es un tema de hablar entre municipios, de apoyarnos conjuntamente para todos estos temas de asuntos de educación vial, porque lo más importante, aparte de los controles, es el tema de poder llevar una educación a nuestros diferentes ciudadanos. Se contó con la presencia de funcionarios y funcionarias de siete municipios del Oriente y el acompañamiento del municipio de Itagüí. La idea de MEBOR es llegar a estos encuentros y compartir experiencias y espacios y poder trabajar conjuntamente campañas que no solo favorezcan a un municipio, sino que favorezcan a una región, como ya te lo dije. El tema de pensar en región es pensar en que no es una problemática municipal, sino que es una problemática regional. Uno de los temas principales de esta mesa es la promoción de programas educativos para niños y niñas. Augusto Villegas es uno de los principales impulsores de este proyecto desde Itagüí. El proyecto de patrulleritos es un grupo de jóvenes quienes ayudan a transformar el tema de conciencia ciudadana en el tema de la seguridad vial. Por eso nosotros desde el municipio de Itagüí hemos venido incentivando en el Oriente Antioqueño para que varios municipios lo tengan. Trabajar en el tema de la seguridad vial es una prevención, eso es concientizar a la ciudadanía sobre las distintas normas de tránsito. En este encuentro también se tocaron temas como el Gravity Bike y los embotellamientos en zonas turísticas. Todo esto con el fin de aunar esfuerzos para mejorar la cultura vial a nivel regional. Y en las sesiones extraordinarias del Consejo se aprobó un proyecto que busca modernizar la estructura de la administración, lo que incluye cambio en el gabinete y en el nombre de algunas secretarías. El proyecto de acuerdo que busca un rediseño institucional pretende transformar la gestión de la administración municipal de acuerdo a las necesidades de sus ciudadanos. Hacemos principal énfasis en temas como la seguridad, la creación de la Subsecretaría de Seguridad y Orden permite ir en sintonía con ese reclamo ciudadano, pero además con esa necesidad que todos experimentamos hoy y que además fue una propuesta desde el programa de gobierno. Asimismo el fortalecimiento de la Secretaría de Planeación en cuanto al catastro multipropósito también creado al tenor de subsecretaría como la Subsecretaría de Patrimonio con el propósito de impulsar mucho más el tema cultural, pero sobre todo el tema patrimonial del municipio de Marinilla. Esta modernización incluirá cambios en el gabinete administrativo. Efectivamente, vamos a hacer unos cambios estratégicos en el equipo de gobierno que como ya los habíamos hecho también en la Secretaría de Movilidad y Tránsito, en la Secretaría Jurídica y en la Oficina o más bien Secretaría de Familia e Inclusión Social, también haremos cuatro cambios que nos permitirán obviamente ubicar el personal en sitios estratégicos en donde creemos que pueden dar muchísimo más de acuerdo con la capacidad, con sus talentos y con la expertisa que tiene nuestro equipo de trabajo por ser multifacético y polifuncional. También se contemplan incorporaciones de nuevas direcciones y subdirecciones dentro de la Secretaría Jurídica y de Hacienda, así como cambios en el nombre de otros organismos. En el marco de la celebración del 31 de octubre, en Marinilla se llevará a cabo un Festival Nacional Infantil de Trova, que en su nómina tendrá a muchos de los finalistas del Festival de Feria de Flores 2021. Marinilla realizará nuevamente un Festival Infantil de la Trova, contará con varios de los finalistas de la Feria de las Flores en la edición de este año, lo que indica que el nivel estará por lo alto. Van a participar, si Dios nos lo permite, vienen trovadores de Manizales, del Santuario, de Río Negro, del municipio de Medellín, de Marinilla tendrá también los mejores exponentes de este género y de Acacías Metas también viene un invitado muy especial, que ha sido rey nacional en diferentes ocasiones del Festival de la Trova. Como es una fecha especial para los niños, el evento pretende motivar a más personas para aprender sobre esta tradición. Estos festivales tienen un agregado muy bonito, es ver en unos niños que todos son menores de 14 años con una capacidad de improvisar. Adicional a eso en Marinilla, tiene un agravante más bonito, que Marinilla es el único municipio de Colombia que tiene aproximadamente 14 reyes nacionales de la trova. Entre ellos, 12 han sido infantiles. El festival se realizará en el Parque Principal este 31 de octubre, desde las 5 de la tarde. Otro evento que se tendrá en Marinilla es el Festival de Tango, que en el presente año llega a su quinta versión. Cantando yo le di mi corazón, mi amor, y desde que se fue, yo canto mi dolor. Artistas, orquesta y bailarines harán parte del Festival de Tango, que se realizó por última vez en 2019. Tendremos 10 solistas y dos grupos de tango, evento que se realizará en el Teatro Valerio Antonio Jiménez, el sábado, el próximo sábado, y esperamos de que sea muy concurrido. El evento se realizará en el Teatro Regional Valerio Antonio Jiménez. Quisimos hacer esta alianza y entre todos poder hacer un gran festival de tango en su quinta versión, que fuera de mayor impacto y mayor cobertura. De hecho, se ha venido haciendo muchísima publicidad, debido a que las personas que vienen a los intérpretes son personas muy idóneas, muy conocedoras de esta expresión del tango. El ingreso al teatro no tiene costo alguno. También se podrá ver por redes sociales del municipio de Marinilla. Para el próximo 6 y 7 de noviembre se tiene programado un evento regional de danza en Marinilla. Este certamen contará con una fase de competencia. Aquí les contamos cómo puede inscribirse si está interesado en participar. El 6 y 7 de noviembre se tendrá un evento con artistas invitados y un campeonato de danza en diversos géneros. El Colombia Latin Dance Fusion Festival este año cumple su segunda versión y para ello decidimos traerlo al municipio de Marinilla. Hemos contado con una tipología muy diversa en varias categorías y varias modalidades de danza, como lo son la salsa, el tango, la bachata, la danza urbana, otras tipologías como la danza aérea, el twerk. Y por primera vez vamos a ver una categoría que se llama drag. Este tendrá un juzgamiento con personas expertas, pero aún están abiertas las inscripciones para quienes deseen competir. Pueden contactar a nuestra organización en Instagram como ld.funcionfets. Por ahí les vamos a dar toda la información, los archivos preliminares para su previa inscripción. Aparte también van a ver los precios y los montos que van a ganar los competidores porque lógico es un campeonato donde vamos a tener incentivos económicos para ir reactivando el sector cultural, en especial el sector de la danza. La competencia contará con grupos de varios municipios y artistas de la región. Tendremos una jornada académica donde van a tener talleres, conversatorios, conferencias con todos nuestros talleristas invitados, vienen talleristas de Bogotá, de Cali y también pues por supuesto de la región para que convergemos en una tarde académica sobre todos los emprendimientos de danza, sobre todos los talleres que tenemos para todos los bailarines y posteriormente el domingo tendremos la parte de competencia que empezará desde las 8 de la mañana y posterior la final. El certamen se realizará en el Teatro Valerio Antonio Jiménez de Marinilla. Y en Marinilla se sembrarán 5.000 árboles nativos. La meta para el 2023 es sembrar 100.000 plantas en terrenos estratégicos para la conservación del agua. La meta según las autoridades ambientales locales es sembrar 100.000 árboles para la reforestación de predios y reservas naturales de Marinilla durante el actual gobierno. Esta siembra es muy estratégica, es una siembra simbólica que estamos haciendo en este momento que va a conllevar a la siembra de muchos más árboles y muchas más hectáreas para restaurar. No es solamente la siembra de un árbol, es cultivar áreas para restaurar. La gobernación y la ANDI firmaron un convenio para la siembra de 5.000 árboles más para la reforestación y fortalecimiento del distrito de manejo de la Cuchilla de los Cedros, una reserva natural donde nacen las fuentes que alimentan los acueductos de Marinilla, el Peñol y el Santuario, y donde además se da el nacimiento de las Quebradas, la Bolsa, Barbacoas y se alimentan otros tres acueductos multiveredales para las veredas Alto del Mercado, Los Alpes, Chocho y Montañita. El municipio se está comprometiendo en este momento en el mantenimiento de estas áreas y para comprometerse en el mantenimiento de estas áreas va a permitir la restauración de todos estos ecosistemas que están alrededor del distrito de manejo integrado, el Cedro, y va a permitir mejor la regulación hídrica que va a conducir a las bocatomas y a los servicios de acueductos municipales. Hasta ahora han sido sembrados en Marinilla 61.000 de 100.000 árboles que se tienen estipulados durante los cuatro años de la actual administración. Una gran noticia deportiva es que por primera vez en la historia un marinillo es convocado por la Selección Colombia de Fútbol de Salón en categorías menores. Veamos de quién se trata. Por primera vez en la historia un hombre es convocado a la Selección Colombia en categorías menores de fútbol de Salón. Juan David Giraldo, quien actualmente selecciona Antioquia, lleva un proceso de varios años en este deporte. Bien, venimos con un proceso muy bueno con el profe César desde hace mucho, como hace ocho años, y hemos venido con un buen proceso en el fútbol de Salón. Corto de palabras, pero muy habilidoso en la cancha. Giraldo es un jugador polifuncional que se ha destacado por rendir en diferentes posiciones. Juego de todas las posiciones y soy un jugador muy agilidoso y fuerte. Hace un par de semanas estuve en Huila jugando el Nacional con Selección Antioquia. Su destacada participación lo hizo acreedor a la convocatoria por parte de la Selección Colombia. Muy orgulloso me siento y ayer apenas me dijeron que fui uno de los convocados para la Selección Colombia y ya con moral tengo que ir a Villavicencio a presentarme. La meta mía es poder llegar a la Selección Colombia y seguir siendo un jugador de la Selección Colombia y llegar a ser profesional. Con las metas claras sabe que debe rendir y mostrar las capacidades que desde muy pequeño ya mostró en la Selección Marinilla. Este jugador se ha venido consolidando en la parte técnica, tiene muy buen manejo, tiene buena marca, es un jugador muy inteligente y además de eso es un jugador que enfrenta y tiene muy buena pegada, entonces tiene cualidades importantes que creo que esas cualidades le ayudan bastante para poder estar en una selección como esta. Durante este fin de semana estará con la tricolor en Villavicencio, honor que en Marinilla solo ha tenido la campeona mundial Paola Estrada, con este relevo generacional, pero en los varones Giraldo puede ser el gran futuro del micro en Colombia. Marinilla albergó el cuarto circuito departamental de tenis de mesa, contó con la participación de 200 deportistas y que su propósito es sumar puntos para el ranking departamental. Así se vio el Coliseo Municipal en el marco del circuito de tenis de mesa, los clubes antioqueños se dieron cita para evaluar los procesos con la competencia. La importancia de este torneo es la actividad que se genera con los muchachos, los muchachos se preparan con todas. Nosotros que somos locales, ellos durante 15 días se han preparado durante todo el tiempo, pero estos 15 días se entrenaron a fondo para estar en su mejor momento acá. Es importante el jogueo que consiguen en este evento, ya que llegan grandes rivales, ellos tienen la posibilidad de jugar contra rivales próximos y rivales muy buenos que no tenemos la posibilidad de enfrentarlos tan constantemente. Los municipios del oriente se hacen fuertes en estos circuitos, donde también traen sus mejores jugadores. El municipio de Río Negro se prepara con todos estos eventos, se foguean demasiado, se juegan todas las categorías, la participación es demasiado buena, entonces aquí se encuentran prácticamente los mejores jugadores de Antioquia y pues tenerlo acá en Marinilla es importante. 250 tenimesistas sumaron puntos para el escalafón departamental y buscar más adelante un cupo a la selección Antioquia. En este evento se hicieron presentes dos deportistas del oriente antioqueño, que actualmente son consideradas como una de las mejores tenimesistas del país. Manuela Echeverría de Río Negro y Alejandra Alzate del Carmen actualmente son las mejores jugadoras de tenis de mesa del país en su categoría. Las dos se destacan por la calidad técnica y una gran disciplina que se ve reflejada en todos los triunfos obtenidos. Gracias a que he sobresalido a nivel nacional logré clasificar a dos Panamericanos, uno se realizará en Perú aproximadamente en 10 días y el otro se realizará en la ciudad de Cali en noviembre. Este año realmente me ha ido muy bien, hemos tenido muchos nacionales muy seguidos casi cada 15 días, en 15 días tenemos otro nacional en Tolima y el que acabo de pasar fue en Medellín, en Medellín me fue muy bien, quedé terceras en sub-19, quedé campeona en mayores y los resultados en dobles y en mixtos también fueron muy buenos. Y ya para Tolima también es un nacional que es el top 16, que van los 16 mejores de Colombia, entonces es un nacional que pues muchas expectativas para ese nacional. Entre Manuela y Alejandra hay más que compañerismo en el juego, son buenas amigas y por eso comparten juntas en varias categorías y lo hacen en equipo. Pues Manuela la conozco hace más de 11 años, desde chiquitas hemos jugado juntas en los equipos, en todo, hemos salido internacionalmente juntas, actualmente somos como mejores amigas y compartimos todo, pues en los nacionales siempre estamos juntas y así somos muy buenas amigas. En ellas está el reflejo de que se pueden lograr muchas cosas importantes en el deporte, esto le dicen a los tenimesistas que apenas comienza. Las dos jugadoras representan a nuestro país en competencias internacionales, la meta futuro es llegar a los Juegos Olímpicos. Real Fútbol Sala de Marinilla continúa en la puja por el liderato a la Liguilla Futsal de Oriente, que se disputa entre diferentes municipios de la región. En la última fecha obtuvo dos victorias en condición de local. Con un abultado resultado, los equipos de Marinilla ganaron sus partidos ante la Ceja en una nueva fecha de este certamen regional. Son tres partidos que se ganan, dos de la Sub-14, dos fechas que se suman seis puntos muy importantes para llegar a la final de la Liguilla. Con la Sub-12 hemos ganado, gracias a Dios, todos los partidos jugando muy bien. Hoy tuvimos 12 jugadores en la categoría Sub-12 y cual de todos más calidoso. Es un proceso que se viene trabajando con mucho cariño y agradecerle a los muchachos, a los padres que han estado muy comprometidos con nosotros. Buscando los títulos, afianzando el grupo, mejorando y buscando cosas a futuro. Los jugadores están motivados y esperan continuar con ese rendimiento, especialmente en la categoría Sub-12. El torneo es muy contento con mi equipo, tenemos un buen equipo, hasta ahora vamos invictos y confío en mi equipo para llegar a finales. La Liguilla se disputa en varios municipios de la región. Marinilla espera repetir título en la categoría Sub-12 en esta temporada. Ahora conozcamos más información del deporte marinillo. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol dio a conocer la lista denominada a Mejor Jugadora del Mundo en el presente año. En el selecto grupo aparece la Marinilla Catalina Usme, goleadora histórica de la Selección Colombia y referente del fútbol femenino en el país. La futbolista del Oriente al servicio de la América de Cali es la única colombiana nominada y una de las cinco seleccionadas de Sudamérica, junto a Christian Endrer, de Chile y de Viña, Marta y Gaby Nunes, de Brasil. Es de resaltar que Catarina Usme actualmente es la máxima goleadora de la Copa Libertadores femenina, con 29 goles. Durante este fin de semana, Néstor Duque estará compitiendo en una de las carreras de aventura más difíciles y atractivas de América Latina, como es el Chica Mocha Canyon Race. Tres días de evento, una noche, 36 horas de competencia sin parar, más de 800 corredores de diferentes nacionalidades, corriendo por siete municipios de Santander y el mágico Cañón del Chica Mocha. Será por noveno año en Santander la carrera más esperada del trail running en Colombia. México espera a Saray Castaño. La ajedrecista Marinilla se viste con los colores de la Selección Colombia del Deporte Ciencia. Yo he tenido la oportunidad de salir tres veces del país a Panamericanos y a torneos abiertos de mayores. Y espero que esta sea una muy buena experiencia. Sé que es un torneo muy difícil porque es de mayores, pero con toda la moral que nos va a ir muy bien. Castaño logró su participación gracias a ser campeona nacional sub-18, siendo de dos categorías menores. Es algo difícil cuando era pequeña, me daba mucho miedo, pero ya he sabido controlar eso y a cualquiera se le puede ganar. Así finalizamos los deportes en CCM Noticias. Y una noticia muy positiva es que desde el 31 de agosto de este año no se han reportado muertes por COVID-19. Además, se han venido disminuyendo los contagios en una forma muy considerable. En los últimos días se ha presentado una disminución de contagios por COVID-19, así lo afirmó el secretario de Salud del municipio. Damos un informe muy alentador debido a que desde el 30 de agosto del presente año los casos de COVID-19 se han disminuido a 87 casos en este mes y 25 días que llevamos. Y esto lo decimos que es favorable debido a los cuidados que se han tenido, a la educación que tiene toda la comunidad con respeto al COVID como es la forma de transmitirse y segundo a la vacunación. Las muertes por el virus también han ido en picada desde el comienzo de las jornadas de vacunación. Es importante ver como desde el 30 de agosto el municipio de Marinilla no ha reportado ningún caso de fallecimiento nuevo por COVID-19. Llegamos a la cifra de 142 lamentables fallecimientos por COVID-19 en nuestro municipio que enluta y es en tristeza a toda la comunidad. Pero con todas estas medidas hemos visto que no ha vuelto a fallecer ninguna persona de Marinilla. La administración ha recalcado la importancia de vacunarse y continuar con las medidas de bioseguridad necesarias en estas épocas de Halloween y Navidad para evitar un aumento de contagios. Y el periódico Colombia Más Positiva lanza su sexta versión con su festival de cómic, esta vez con el cuidado del medio ambiente. El festival de caricatura del periódico Colombia Más Positiva busca promover valores a través de un formato tan popular como es la caricatura, el cómic y el manga. Bueno, nosotros hace seis años empezamos con el festival de caricatura Colombia Más Positiva y a la fecha ya estamos a prontas de hacer la versión número 22. El festival se ha hecho a nivel local y también regional teniendo como referente varios personajes y también varios temas. En esta edición número 22 acabamos de hacer una alianza con Cornare para hacer un festival regional de caricatura con el tema el cuidado del medio ambiente. Pueden concursar personas desde los seis años y se incluye una categoría para personas con capacidades diversas. La participación es gratuita, simplemente nosotros estamos yendo a los colegios también, simplemente hacer una caricatura en un formato ya establecido, un formato establecido, la pueden hacer en cualquier técnica, puede ser a lápiz, a color, simplemente es que respeten el formato. Se llenan, en ese mismo formato se llenan unos datos como nombre, edad, colegio, municipio. Participar es totalmente gratis, la fecha límite de inscripción es este 22 de noviembre y la premiación de los 30 mejores trabajos se realizará el 30 de noviembre en la sede de Cornare del municipio del Santuario. De esta manera terminamos nuestra emisión por hoy, recordarles siempre que nos pueden enviar cualquier tipo de información por medio de nuestra página en Facebook como CCM Televisión. También recuerden que hay repetición del noticiero los sábados a la 1 de la tarde, domingo a las 7 de la noche y los martes a las 6 y media de la tarde. Que tengan todos un excelente fin de semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!